¿Te ha pasado que te ocurre un suceso totalmente inesperado que te deja abrumado porque tienes que tomar una decisión radical e inmediata? Y cuando tú ya crees haber pensado lo que es correcto, lo que es mejor, y ya tienes tu decisión tomada, y resulta que Dios de alguna manera se interpone para mostrarte que sí había un camino mejor que el que ya habías decidido. Bueno, algo así sucede en el gran acontecimiento que nos pone la liturgia de hoy en estas ferias mayores del Adviento. Hoy nos centramos en la figura de San José, el cual sabemos que estaba ya comprometido con María cuando resulta que se dio cuenta que ella estaba esperando un hijo y ese hijo no era suyo. Bueno, nos dice ahí el evangelista que él, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Solo estas palabras, así descuentamente se nos dice, pero no nos podemos imaginar qué pasaba por la cabeza de José en ese momento y de qué se trataba la decisión que estaba por tomar. ¿Qué podemos entender por aquello de que pensaba dejarla en secreto? Bueno, lo que más fácilmente se deduce es, bueno, José estaba ante algo que lo rebasaba, algo que, bueno, toda la lógica humana te dice lo que pasó. Entonces, José no podía vivir con eso, pero tampoco podría vivir llevando en la conciencia que María haya sido sentenciada a muerte porque eso es lo que les pasaba a las mujeres que eran acusadas. Entonces, se decide a repudiarla, pero en secreto. Es decir, que no se sepa el por qué, que ante la opinión de la gente, sea él quien se hubiera ido muy lejos, huyendo de la responsabilidad, mientras a la pobre María la dejó ahí abandonada porque José no se quiso hacer cargo del hijo que nadie sabía que no era de él. Si lo pensamos así, la decisión de José estaba llena de nobleza, llena de bondad. Él iría a empezar de cero, matando su reputación ante la gente, pero logrando que María salvara su vida. Qué decisión tan noble de parte de José, pero esto nos hace pensar en quienes toman la decisión, ellos sí, por cobardía, por huir de la responsabilidad, por no estar dispuestos a afrontar las consecuencias de lo que ellos provocaron y nada más les dejan el paquete a otros. ¿Qué? ¿Por qué? Es que yo no puedo con esto, pero es que porque tengo derecho a ser feliz. Y se van, se van, irónicamente, nunca podrán ser felices después de tomar una decisión tan egoísta. Que digo, no fue el caso de José, pero nos hace pensar en quienes toman decisiones así de precipitadas que los marcarán de por vida. Y bien, hay otra teoría mucho más piadosa, en la que queda descartado que José hubiera podido siquiera pensar mal de lo que haya sucedido, que él jamás le pasó por la mente que María haya podido hacer algo indebido, que José de antemano sabía que María era una elegida del Señor, que el hijo que ella esperaba era obra del Espíritu Santo. Entonces, lo que llegó a José fue un sentimiento como de inferioridad, porque decir, no, pues, es que ¿quién soy yo para interponerme entre Dios y su elegida? Yo aquí salgo sobrando, además soy indigno, imagínate un día hago algo mal, un día yo tengo alguna tentación y puedo menoscabar la pureza de María, no, entonces, pues, ¿yo qué hago? Pues, mucha ayuda al que no estorba, yo mejor me retiro y mejor no estorbo al plan de Dios. Y aquí están los que toman decisiones inspirados por un fugaz sentimiento de tristeza, por esa sensación de que salen sobrando, de que no encajan, y por eso prefieren mejor hundirse en una triste y amarga soledad. Tantos que se sienten o realmente los hacen sentir que no valen, que no son amados, que están ahí solo para estorbar, y por eso deciden alejarse hasta que Dios les hace ver que son valiosos, que pueden ser tan útiles a la comunidad, a la familia, al plan de Dios, que solo les hace falta valorarse un poquito más y no basar su valor en lo que algunos opinen o algunos le hagan sentir. O sea, que tienen que aprender a quererse más, a valorarse más a sí mismos y descubrir el lugar que Dios está poniéndoles que siempre será valioso e importante. O bueno, una tercera teoría de lo que pudo haber pasado por la mente de José es que él pensaba repudiarla en secreto, es decir, sin retirarse, que todo continuara bien a los ojos de la sociedad, pero él de corazón ya se hubiera olvidado del amor y del compromiso que tenía con María. que, ok, ya haya nacido ese niño, que él no hubiera sabido su origen, que él haya querido estar ahí nada más para cuidar las apariencias, pero su mente y su corazón estuvieran muy lejos de ahí, pero que de plano no hubiera nada entre ellos y que José, ahí en lo secreto, él tuviera una vida aparte. Y esta es la decisión que sí, muchos toman, que repudian en secreto, que siguen donde tienen que estar, donde se supone que la gente los tiene que ver, porque no tienen de otra, porque así tiene que ser, pero siguen ahí donde no quieren estar, aunque ellos se compensan de otra manera. Y ahí están, con una enorme indiferencia, con una enorme frialdad, permaneciendo pero sin amar y buscando compensaciones, llevando quizá una doble vida. ¿Esa hubiera sido la elección de José? No creemos, pero bueno, muchas cosas pudieron haber pasado por la mente de José en esos momentos, pero afortunadamente, se dejó guiar por aquel sueño, por aquella intuición, por aquella manera en que Dios entra en su historia para hacerle ver, José, aunque tú ya crees haber pensado muy bien las cosas y aunque tú ya tengas tu decisión tomada, yo voy a mostrarte un camino mejor. No temas recibir a María, tu esposa, no temas entregarte con todo tu amor a lo que tengo reservado para ti y al bien que tú vas a hacer, no solo a esta familia, sino a la humanidad entera. Y tú también puedes, quizá en estos momentos, estar en una encrucijada y lleno de recelos, lleno de temores, lleno de coraje o de tantos sentimientos encontrados, estar a punto de tomar una decisión. Y tú que quizá ya tienes una decisión tomada, espera, permite que Dios te muestre que puede haber un camino mejor. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.